Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento que se desprende desde el Poder Judicial Juez de primera instancia concede la extradición de José García solicitado por parte de los Estados Unidos Un juez que conoce en primera instancia el proceso de extradición de José del Tránsito García Turuel Determinó en las últimas horas conceder la misma según solicitud formulada por la Corte de los Estados Unidos de América Para el Distrito Este de los Estados Unidos desde Virginia Ha llegado esta petición por hechos ocurridos posteriormente al 27 de febrero del año 2012 Presuntamente vinculados al tráfico de drogas A García Turuel se le presentó una acusación criminal en aquella corte en los Estados Unidos Por suponerlo responsable del delito de conspiración para distribuir al menos 5 kilos de cocaína O más de una mezcla que contiene una cantidad detectable de cocaína con la intención Y sabiendo que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos En violación del título 21 del código de ese país La Corte Suprema de Justicia ya ha notificado a las partes en este proceso de extradición Y en los próximos días ya podría ser enviado a los Estados Unidos El hondureño José García Turuel solicitado por parte de una corte de Virginia Esto en los Estados Unidos Son información que está ocurriendo desde la Corte Suprema de Justicia A esta hora de la tarde, 3 de la tarde con 51 minutos Patricia, Ariela, son muchas informaciones También desde la Corte Suprema de Justicia Adelantamos que ha sido condenada a 20 años de cárcel Mucha atención con estos informes de último momento Porque...